Y efectivamente el día viernes pasado se reunió la mesa ejecutiva del Comité Nacional, es la primera reunión de la mesa ejecutiva del Comité Nacional, atento que recién hace poco, en diciembre, se renovaron las autoridades de nuestras partidarias a nivel nacional, y en el cual, bueno, agradecido de poder ser parte de ese Comité Nacional y muy importante para Catamarca, porque en esa mesa, que es una mesa muy reducida, tenemos dos representantes de Catamarca, Bill Machalle y yo, y lo cual es la única provincia, junto con Santa Fe, que tiene dos integrantes, es un comité, una mesa ejecutiva muy federal, porque hay representantes de Ushuaia, de Santa Fe, de Mendoza, de La Pampa, y una representante de Buenos Aires, uno de Capital Federal, así que se formó una buena mesa representando a los distintos puntos del país. Doctor, ¿qué se va a pasar en los próximos meses? ¿Han llamado a una convención? Se han, justamente, bueno, uno de los puntos de orden del día es las actividades que va a realizar, queremos un partido vivo con actividades, con presencia en los distintos sectores del país, se ha llamado a una convención nacional para abril, si no mal recuerdo, para abril, que era fecha definida, pero bueno, se tomó la decisión que se va a llamar, va a haber un foro de intendentes, todos los foros, todos los intendentes radicales del país se van a congregar en Parque Norte, eso va a ser a fines de marzo, creo que el 25 de marzo, ahora el 18 de febrero tenemos una reunión de la mesa ejecutiva del Comité Nacional con los bloques de diputados y senadores radicales, eso lo vamos a hacer en Santa Fe, y tenemos, estamos organizando en Córdoba, para mayo, un congreso nacional de la UCR, en el cual les van a congregar los intendentes, dirigentes, diputados, senadores, la mesa directiva del Comité Nacional, un gran encuentro radical para mayo, así nos juntamos todos. ¿Se han tratado temas importantes en esta reunión, por ejemplo, el acuerdo con el FMI, y también se empieza a delinear un candidato propio de la UCR para elecciones presidenciales? Sí, respecto al FMI, bueno, obviamente no conocemos la letra chica en qué consiste, sí se ha tomado la posición de que hay que aprobar porque no podemos dejar al país en default o que esté acorralado o apartado de los demás países de la esfera internacional, obviamente se analizó esta interna del frente de todos, que ahora podemos decir que es el frente de algunos, atento de la interna que hay entre el kirchnerismo y el sector del presidente Aníbal Fernández, obviamente que se barajó que quedemos como árbitro de esa contienda, atento de que no sabemos la postura que tomará en relación a la votación que va a realizarse del FMI en el Congreso de la Nación, capaz que posiblemente, junto por el cambio, sea el que tenga que aportar los votos al presidente para poder aprobar ese acuerdo del FMI. Obviamente no sabemos del acuerdo, hablaremos del acuerdo cuando se conozca la letra chica, en qué consiste, en qué condiciones, pero bueno, la decisión o lo que se va a considerar es aprobar o no, no creo que se dé la posibilidad de modificar cláusula alguna, esto estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y después en relación a los candidatos a presidente, bueno, es saludable para nuestro partido de que en algunas épocas la UCR no tenía candidatiables a presidente y hoy podemos decir que goza a la UCR de buena salud, atento de que tenemos así rápidamente, podemos decir que por lo menos tenemos tres candidatos a presidente, puede ser el propio Gerardo Morales, Martín Lustó, Facundo Manes, el propio senador Cornejo de Mendoza, son personas que pueden ser tranquilamente candidatos a presidente junto por el cambio, y obviamente que las otras fuerzas integrantes junto por el cambio también tienen sus precandidatos a presidente de la nación. Lo que se acordó es que, bueno, que haya reglas claras para dirimir la selección de candidato a presidente de esta alianza opositora.